A pesar de que intentó huir, un hombre fue alcanzado y ejecutado a balazos afuera de Plaza Real. La víctima, según varios comerciantes, era propietario de una casa de cambio. Los hechos se registraron sobre la avenida Ejército Nacional entre Jacinto Benavente y Valentín Fuentes. De acuerdo a informes preliminares, la víctima viajaba a bordo de una camioneta Ford Expedition. Al percatarse que era seguido por otro vehículo, aceleró la marcha y estacionó la camioneta fuera de la plaza comercial. Se dijo que el conductor descendió y corrió hacia una casa de cambio, pero en el trayecto fue alcanzado por las balas disparadas por dos pistoleros. Los agresores huyeron. La víctima quedó tendida en la carpeta asfáltica. Minutos después, personal de la fiscalía llegó a la escena del crimen, levantó los cuerpos de las víctimas y las evidencias balísticas. Horas más tarde, la policía detuvo a Uriel Sánchez Castro, de 18 años, y Rafael Álvarez, de 19, como presuntos responsables del homicidio. Diario TV Informa.